¡Oh, oh, yeah! ¿Qué pasa, chavales? Pues sí, hoy me he dado un poco loco, o sea Si habéis leído el título, o si habéis visto la portada O si os lo imagináis ya, al verme este traje ¡Ah! Se me va la pinza, tío Voy a regalar un montón de material A todos los suscriptores que me encuentren por ahí Creo que no hace falta más explicar el vídeo Iremos patinando e iremos regalando cosas Creo que no hay nada más a explicar Se me va la pinza, tío, vamos allá ¡Hey, hey! Buenos días, gente Como ya he dicho antes, ahora mismo estoy de camino a la Not Skate Shop Es la tienda donde me hacen las tablas He encargado que me hagan tres tablas Y voy a coger alguna cosita más para ir regalándoos a vosotros Aquí tenemos la tienda Buenos días, Nacho Hola, ¿qué tal? ¿Has hecho lo que te he pedido o no? Es esto de aquí Tiene pinta, ¿no? Puedes ser lúa Esas son las tablas que te he pedido que me hicieras ¿Quieres grabar un segundo? Quiero hacer una cosa, venga, ¿me grabas? Te voy a comprar cosas Bastantes, creo, sí ¿Grabas y voy cogiendo cosas? Bueno, luego te cuento para qué es, ¿vale? Tú no sabes nada, ¿no? Esta camiseta, ¿vale? Para cambiar Ahora también es otra pena Estos son los promodel en el skatebox, ¿no? Estos son el corneo negro promodel, ¿no? Robamientos, ¿no? Que no falten ¿Para qué es todo esto? Voy a hacer una locura Esto te lo pago ahora Ahora apañamos, ¿vale? Voy a vestirme de Papá Noel Y voy a regalarlo por ahí Por ser Navidad Simplemente por eso En este momento Nacho se me quedó mirando Con una cara súper rara Y me dijo ¡Estás crazy! Bueno, Nacho Me voy Vengo, ¿vale? Luego vengo a por lo que me falta No sé qué si eso ¡A luego! ¿Veis que esto es una movida? No es coña, ¿vale? Todo esto va para vosotros Os lo voy a regalar Nada, voy a dejar esto al coche Y esto va para vosotros ahora mismo ¡Co, estoy lleno, no, no! Estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno Vale, ya, salir Ya, nuestro regalo de Navidad, ¿o qué? ¡No! ¡No! ¡Que no, que no! Escucharé una cosa La gorra te la doy a ti Que a mí no me quedan bien, tío Venga, co, a mí me da igual ¿Vale? ¡Qué pesados, no! ¡Que no se tenéis de nada! Vale, vale Y los tornillos te los quedas tú Que yo no se tenéis de nada ¡Que no se tenéis de nada! ¡Un traje, papá! ¿Qué pasa a la cara? ¡Algo! ¡Sierre roche! ¡No! ¿Os lo puedo explicar ya? Sí A ver, el traje de Babá Noel No, no, no os llama algo No os quiere decir algo Dilo, dilo, dilo ya ¿Os lo digo ya? Todo este material que hay aquí Tablas, ruedas, ejes, ríjar, gorra Todo esto es para ir al skate park y regalárselo a la gente, a los subs ¡Vámonos! Entonces, yo estoy suscrito, ¿puedo coger una ya o no? Bueno, yo tenía idea ¡Activar la campanita! ¡Oh! Y darle like a este vídeo ¿Tengo que enseñarlo? Sí No, no Vamos a ir al skate park, grabamos unos truquitos vestidos de Papá Noel Y a los niños que vengan Sin que ellos lo sepan Vamos a regalarle material de skate Perfecto Un buen vídeo, ¿no? ¡Ya les doy! ¿Cómo, Diego? ¿Habrá que ponéis el traje ya o qué? ¡Dámelo, dámelo! ¡Oh! Que se vayan, chavales, que estamos en el skate park de la zona franca Mirad qué pedazo de skate park Este skate park le ha costado como un millón de euros Y cuando empiece a venir Peña y tal, empezaremos a regalar todo ¡Vamos a patinar con el traje de Papá Noel! ¡Todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Oye, Mar, queda bien el traje de Papá Noel, ¿eh? Además vas a juego con esto ¿Qué traje? El... ¡Ah, vale! Ah, vale, que tú ya vas así siempre, ¿no? ¿Qué te iba a decir? ¿La barba te la doy o no? Ya la llevas puesta, ¿no? Yo llevo una más grande que esa Sí, sí Esto lo dejamos Y parece que tú fluyas Ponte el casco Va a ser un Papá Noel con casco ¿En serio? Muchas gracias ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Lo oyes? ¿Estás oye? ¡A Papá Noel! ¡Es como música navideña! ¡Campanas! ¿Se ven como campanas? ¡Campanas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A ver, ¿tú te habla? Está un poco hecha polvo, ¿no? Sí, un poco. ¿No oyes como campanas de Navidad? ¡Feliz Navidad! ¡Se la regalo, tío! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Nada, tío! A ese chavalín le acaban de dejar la tabla para que se haga un flip. Si se hace el flip, se la regalo. Porque él no tiene tabla. ¡Venga, sácate el flip, va! Tengo entendido que este chavalín era scooter y me dijo cuando le di la tabla que de verdad la iba a usar. No os lo toméis a mal, pero conseguí que un scooter se transformara en skater. Lo entero, todo entero nuevo. Los ejes, la rueda, la tabla, la lija... ¿Todo todo? ¡Oh! ¡Brother, que la tabla es tuya! ¡Que la broma lo del flip! ¡Ya está, es tuya, es tuya! ¡Ya está, ya está! Venga, para ti, para ti. Ya te la he quedado, te la he quedado ya para ti. Si saques el flip, me lo mandas, eh. Venga. Ha venido corriendo el chaval y se va patinando. ¡Toló! ¡Se va patinando acá a su casa! Ha venido, ha venido corriendo y se va patinando. Vale, peña, hemos pillado un hotel porque se nos ha hecho muy tarde y Ánchel se ha quedado... Cagando en sand, tío. Se ha quedado cagando. Y estamos yendo al hotel ahora mismo. Es un hotel, me he cogido una tienda de... Locos live, tío. Buenas. Buenas. Soy Sergio, que chavarse al vagante. Tío, te sigo en YouTube, tío. ¿Sí o no? En YouTube. Me da la curiosidad, tío. Te lo juro. ¿Sí? Tienes toda la cara entró y me dijo... No, no puede ser. Qué buena, tío, mola. Oye, pues sabes... Mira. ¿Esto? Esto para ti. Tío, te lo juro. ¿Y? ¿Qué talla usas? ¿Qué talla, qué talla zapatillas unas? Un 9. Un 9, un 42. Están un poco usadas, ¿vale? Pero yo qué sé. Yo qué sé. ¿Se puede patinar? No, es que quiero. 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 Ángel, ¿sabéis que el pajo del hotel los conocía? Venga. Te lo juro. ¿Qué va? Le regalo una tabla. No puedes. Una tabla y unas zapatillas. No, no se lo ha invitado al hotel. Ojalá no se lo ha invitado aquí. Bueno, pues ya mañana más, ¿no? Repartimos más. Venga, vamos. Al día siguiente. ¡Hala! Aquí. La calle. Mirad cómo están. Chula nueva. Para quien las quiera. Y las voy a dejar debajo de la cola. Mirad en qué skatepark estamos. Ojalá no sé cómo se llama. Yo creo que no es el skatepark, es el skate plaza. Para que no va a ir. No, no, no. La calle es como un buen de los que nos va a dar. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Lo último que vamos a hacer, nos quedan exactamente dos tablas, unas camisetas, unas zapatillas. Vamos a los descaipers de la Marbella. Entonces, vamos a los descaipers, regalamos todo lo que nos queda y nos marchamos ya. Diego se va a quedar aquí porque este estacionamiento es de pago, no tenemos ni un duro. Aparcamiento low cost. Aparcamiento low cost. Vale, estamos de camino. Mirad lo que queda por repartir. Quedan estas dos tablas. Un montón de peras. Unas zapatillas, ¿no? Unas zapatillas. Vale, Axel, escúchame. ¿Qué? Ahí está el skatepark. Quiero que se la regales, no sé, al primero que veas, por ejemplo. Hombre, eh... ¿Y si esperamos a que alguien te venga a saludar? Que igual no me viene nadie, Diego. Bueno, pues si no viene nadie, yo le doy una tabla. Vale, y si no, esperamos a que alguien venga a saludarnos. Sí. Que tabla más guapa, me la deja. Toma, te la regalo. Toma. Ahí dice nada. Nos miran, pero ahí... Hola, ¿qué tal? Mira, ahí me ha conocido alguien. ¿Tú qué has dicho cuando me conocía alguien? Gracias, tío. ¿Es para ti, de verdad? ¿De verdad que es para ti? ¿De verdad? ¿De verdad? No, no, no. Sí, yo primero, tío. Qué grande, tío. Muchas gracias. Esto va para los últimos unicornios. ¿Quién me conoce? Buenas. Pero al niño no... Al niño no lo sacamos. No te preocupes. Pero la tabla es para él. La tabla es para el niño, ¿vale? ¿Vale? Sí. Venga. Pues la coges tú y te la das a él. Sin que salga en el vídeo. Ya está, ya. Quedan zapatillas y ceras. Que sepan que hay niño. Que sepan que hay niño. Pues escondemos por aquí. Bueno, escondidas. Sí, bueno. Va a ser como... Tampoco... No hay mucha vegetación. Yo metería una cera dentro de las zapas. ¿Una cera? Venga. Y la que dice que viene... Ahí va, ¿eh? Una cera. ¡Oh! Mira que es mi de Antipay. No lo he visto, pero venga. Una cosa. Te voy a dar estas dos ceras. Ya tienes tres. Repártelas por ahí. No te vas a ir para ti. ¡Tabalas! Dios. Cuidado, que eso hace daño. Bueno, tío. Reparte las ceras por ahí. Ya. Chao, bro. Bueno, ¿puedes decir astrólogo? ¿No? Ah, vale. Pues esperamos. No, tengo que despedirme yo. No, no sé. Sí, sí, lo estoy ya. Venga, pues. ¿Astrólogo? ¿Astrólogo? Adiós, sí. Adiós, no. Astrólogo. ¡Adiós! ¡Astrólogo! ¡Astrólogo! ¡Suscríbete al canal!